Si hablamos de pescado y marisco crudo, sin duda, una de las mejores experiencias es saborear unas ostras. En las aguas de Bruny Island, en Tasmania, se cultivan ostras del Pacífico. La corriente del canal de entrecasto transporta nutrientes del océano Antártico hasta donde se crían estos moluscos. Australia es un continente plano porque la erosión acabó con sus montañas. Los minerales y nutrientes fueron arrastrados a cuencas como esta, así que comer esto es como comer historia. Es así. ¡Qué idea! Lee Macefield era maestro de escuela, pero en 2016 se hizo cargo de esta concesión para criar ostras del Pacífico. Esta es una especie de Japón y una de las ostras de cultivo más apreciadas en Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué tiene el sabor de esta ostra que la diferencia de las demás? La pureza. Cuando te comes una, si cierras los ojos, es pura frecuencia. En la desembocadura del río Clyde, en Nueva Gales del Sur, la ostra de roca, autóctona de Sydney, se alimenta de los nutrientes que arrastra el río y de las algas del mar. Es lo que el cultivador Steve Felletti llama el punto perfecto. Es muy interesante porque nuestras ostras de estuario tienen esa mezcla mágica de agua dulce y salada. Eso les da una dulzura especial. Además, la ostra de roca de Sydney es endémica de Australia. Así que es todo un lujo, una auténtica joya de ostra. Steve habla cinco idiomas y ha trabajado en muchos lugares del mundo. Cuando estaba en Japón, por casualidad, vio la posibilidad de arrendar un criadero de ostras. Estaba en mi despacho, en Tokio, soñando con volver a Australia a pescar. Y pensé, un criadero de ostras es un buen sitio para ir a pescar, ¿no? El método tradicional de cultivar ostras es con bandejas y raíles. Aquí implantamos el cultivo flotante en 2004. Las ostras flotan en la superficie para aprovechar el calor del sol, que genera plácton y alimenta a las algas. Las algas son la clave. Y todas estas ostras están cubiertas de algas verdes, como esta. Eso es lo que quieres. Así es. El alga en sí misma genera más plácton que alimenta a las ostras. ¿Cómo se alimentan? Por filtrado. Las ostras son como peces vivos pegados a una roca. Así, si enviamos un pedido para un evento que se cancela, podemos traerlas y volver a meterlas en el agua. Así que, mientras están en la concha, están vivas. Sí, pero cuando cortas el músculo, se acabó. Voy a dar algunos consejos para que la gente se anime y las abra en casa. Lo primero, un buen cuchillo para ostras. Hay que olvidarse del destornillador. Se rompen los tres primeros milímetros de concha hasta que se ve la bisagra. Es esta parte de aquí. Ahora se abre la tapa y voy a cortar el músculo aductor, que está más o menos por aquí. Ah, vale. ¿Y qué asoma por aquí? La ostra. ¿Y abrirlas bajo el grifo? ¿Qué tiene de malo? ¿Bajo el grifo? Sí. Que sustituye su sabor natural por cloruros, fluoruros y todo ese tipo de cosas tan buenas. Así que los australianos nunca han comido una ostra como debe ser. No. Esta es la mejor herramienta para limpiar ostras. Con agua salada se eliminan los trocitos de concha o alguna mota de barro o algo así. Ahora corto la parte inferior del aductor. Mira qué belleza. Un bocado. Un pequeño bocado. Un momento de reflexión y a disfrutar.